¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Hola, señorito! ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Señoras, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días. Por favor, preste atención. Me creería, si le digo que quizás, ¿la verdadera culpable de que su familia se enferme con tanta frecuencia pueda ser usted? Preste atención y no se pierda este programa porque hoy aquí en Doctor TV le revelaremos cómo algunos productos que usted utiliza a diario podrían ser el lugar perfecto donde millones de gérmenes y bacterias habitan. ¿Ok? Causando esto unas enfermedades que realmente poco difíciles de manejar. ¡Focos infecciosos en casa! ¡En nuestro tema del día! Amigos, y para hablar de este tema tan importante y además tan actual porque está en nuestras casas, nos acompaña la doctora María del Carmen Gastañaga, especialista en gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud. Doctora María del Carmen, bienvenida. ¡Muchas gracias! ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, doctora? Encantada de venir a estos programas preventivos, doctor. Eso es lo que más deben entendernos, que son preventivos porque nos ayudan a evitar justamente los problemas. Tenemos que enseñarle un poquito a las personas los malos hábitos que vamos adquiriendo durante nuestra vida. Y además ahora las cosas se contaminan mucho más fácil, mucho más rápido que antes. Así es. No quiere decir que una vez que lo hagan van a enfermar, pero sí es mejor que aprendan a no hacerlo nunca. Y de eso se trata el programa, pues, doctor. Perfecto. Estamos en una casa como la de cualquier familia, ¿le parece? Y vamos a la primera zona a investigar, que es probablemente, aunque no lo crea, la cocina puede hacer una de las zonas más peligrosas de la casa. Vamos por acá, ¿le parece? Vamos a ver. A ver, doctora, voy a sacar esto. Primero que no está... hay esta agüita, esta agüita que llámala. Te voy a sacar dos cositas, doctora, que tenemos acá. Sí, yo creo que lo más frecuente, ¿no? Carne y pollo. Y esto lo que usted dice tiene razón. Si esto estuvo algo congelado, doctor, esa agua con que ha congelado es lo que uno ve en este líquido. Y ese líquido de aquí actúa caldo de cultivo para todo lo que pueda caer encima. Perfecto. De acuerdo completamente, doctora. Y además, esto se supone que está guardado sin ninguna tapa, señora, sin ninguna tapa. Por lo menos habría que ponerle un film o algo para que otras cosas que hay dentro del refrigerador no contaminen este caldo de cultivo, porque es caldo de cultivo. Es caldo de cultivo. Y acá, mire, este es un claro ejemplo, doctor, de lo que no debió ser. Carne que la han congelado, la sacan, usan un poco y dicen, no, esto ya es mucho. Mire lo que sucede con esta carne, doctor. Y lo peor de todo es cuando dicen, bueno, esto es bien condimentado, no va a pasar nada. Pues sí va a pasar, porque muchas bacterias lo que tienen son toxinas. Y la toxina, lamentablemente, no va a morir con el hervido. De acuerdo, perfecto. Me voy a sacar este guatecito, lo vamos a poner acá para no confundirnos. Y vamos a ver una animación, si me permite. Vamos a ver, por favor, por acá. A ver, uno come, por ejemplo, ese vistecito de pollo dos días en el refrigerador después de haber estado descongelado. Acá vemos como las, estos pelitos que se llaman cilios, que permiten el pasaje y la absorción de alimentos. Lo que sucede es que estos microfibras se van achicando, van perdiendo la motilidad. Dejan de absorber el agua, que se debe absorber acá, y comienzan episodios diarréicos que vienen generalmente con esos sonidos que nosotros le decimos borborismos o ruidos hidroaéreos. Escuche, señora. Con la barriga hinchada. Con la barriga hinchada, eso es. La molesta que dicen es, tengo la barriga hinchada y de remate me suena, me suena la barriga, ¿qué puedo hacer? Y vienen el dolor, las náuseas y todo. Por supuesto, y ahí comienza, después generalmente de que vienen estos síntomas, comienza una diarrea. Cólicos. Y ese tipo de cólicos que te llama a ir al baño, ¿no es cierto? Así es, así es. Muy bien. Vómitos, se compleja todo esto. Sí. Finalmente, debilidad, porque la diarrea te lleva a una deshidratación, pérdida de sodio, potasio, cloro, que son electrolitos necesarios para mantener una buena salud. Así es. ¿Cómo? Después le vamos a decir, ¿cómo es que se deben guardar esto que acabamos de ver que hace daño? ¿De acuerdo? Así es. Vamos a la segunda zona, doctora, que en este caso es súper interesante. O sea, esto me da un poquito de cosa, porque mi mesa de noche viene a ser mi mesa de noche, ¿no es cierto? Y la mesa de noche, cada uno puede tener los secretos más ocultos que uno puede imaginar. Más guardados. Pero la verdad es que cuando uno llega, deja las llaves, deja las monedas. Primero, mira, doctor, yo me asusto por el dinero, todo lo que son billetes. Las manos pasan de uno al otro. Imagínense qué tiene eso. Mil veces hemos dicho que nuestro principal mecanismo de transmisión de enfermedades son las manos. Como le digo, esto lo agarra cualquier persona, el cobrador, el chofer, uno mismo en el banco, y eso está llevando. Doctora, estoy pasando un trapito húmedo. Ahí está. ¿Qué encontrará? Justo por donde está, así, un trapito húmedo, no tiene nada más que agüita. Señora, miren. Entonces, ¿qué esconde esto que está acá y que está acostadito de una pastilla, señora, que usted va a tomar? O sea, se ha tomado la pastilla con esto. De acuerdo. Entonces, vamos a ponerlo acá en nuestro escáner y vamos a ver. Y ahí está. Muy bien. Entonces, tres, dos, uno. Vamos a ver. Adelante, señor director. Después de este escaneo, vamos a ver qué gérmenes pueden haber en una mesa de noche donde dormimos, doctora. Tenemos restos de comida, porque había el chocolate, están ahí, el vasito. Tenemos mocos, porque estaba al lado del papel higiénico, ¿no es cierto? Sí, así es. Tenemos ácaros, heces y polvo. Polvo. Entonces, vamos a tener en cada uno de ellos un conglomerado de lo que son microorganismos y cada uno, dependiendo del ambiente o dependiendo que ya no haya limpieza, van a proliferar más que otros. Y dependiendo la persona y su susceptibilidad, siempre tenemos que pensar en eso, doctor. En el huésped, en el agente y en el ambiente donde estamos viviendo. Perfecto. Nos vamos ahora sí a algo que nos llama muchísimo la atención. A ver, doctora. En este caso, vamos a tratar de hacer una limpieza del baño. Acá, de por sí, ya vamos teniendo algo que nos llama la atención, que me estoy poniendo unos guantes que no están bien lavados. No sé si usted los ve. Sucios, gastados. Están sucios y gastados, ¿no es cierto? Voy a colocarme los dos guantes. Si uno no los limpia y no los cuida, hay que echarle eventualmente talquito por dentro, cosas así. Se van gastando más rápido. Es como botar la plata. Así es también. Entonces, tenemos acá un balde de limpieza, tenemos con los guantes y vamos a limpiar lo que solemos hacer, por decir, al lado del guate donde se puede chorrear, ¿no es cierto? La limpiamos y limpiamos. Perfecto. Uy, doctora, dejé... Me olvidé. Me olvidé. Dejé algo en la cocina que hemos puesto a hervir. Sancochando los frejoles. Caramba, vamos. Ajá, sancochando los frejoles. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, tengo algunos platitos para lavar, entonces vamos a aprovechar para lavarlos, acá lo lavamos, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué hemos hecho, doctora? Lo que jamás se debe hacer con lo mismo que usted ha estado limpiando el baño, los sanitarios vienen ahora a utilizar en los platos. Y no solo es esto, mire usted. Al no cuidar los guantes, miren cómo están por dentro. Este, acá. Miren ustedes cómo está acá. Entonces, no hemos cuidado los guantes. Así es. Hemos limpiado un inodoro. Así es. Y luego venimos a limpiar los platos de la cocina y seguramente a meter nuestra mano al refrigerador a sacar algo para la ensalada. Entonces, ¿cómo es la cadena? Por Dios, acá estamos haciendo todo un problema de contaminación cruzada entre el baño, esto, la cocina y lo que vamos a comer. Así es, y lo que se va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cortar esos ciclos. Y ahora se les va a decir cómo se va a hacer eso. Perfecto. Ah, bueno. Usted nos dijo que lo comentáramos también, doctora, porque acá hay un tema. Ah, hay algo interesante. Hay algo interesante. Escuche muy bien, por favor, señora. No se le ocurra hacer algo similar a esto. En las casas, en la mayoría, por problemas que pueden suscitarse, tenemos este famoso desatorador. La mayoría de veces en el baño. Porque se dan esos accidentes, lo usamos y ahí nomás en el agua lo enjuagamos cuando nos acordamos que se atoró el caño. Porque no hemos tenido cuidado de las verduras, de todo, cascaritas. Y vamos con nuestro instrumento, ¿no? Este gran instrumento, inmediatamente comenzamos a bombear. En el caño o donde nosotros tengamos un atoro. ¿Qué estamos haciendo, doctora? Simplemente trasladando gérmenes de un lado a otro lado, donde se alimenta toda la familia. Y suceden probablemente en muchísimo más casas de las que usted se imagina. Así es. Tenemos algunas formas y recomendaciones importantes que hay que aplicar, ¿de acuerdo? A ver, en primer lugar, acá vemos, vamos de acá para acá, si le parece, doctora. Yo creo que sí. Comentemos, por favor. Acá lo que vemos nosotros es que hay que tratar de tener guantes para cada cosa que hacemos. Tenemos para el baño y que deben ser colgados ahí para secar. Luego tenemos para la ropa, la lavandería, que también muchas personas usan. Y para la cocina. Antes de cambiarse o quitarse los guantes, se lava primero los guantes por afuera con detergente. Ahí está. Se enjuagan bien porque el detergente comienza a quemar los guantes y se adelgazan. Luego los volteamos, los secamos, esperamos que estén secos, un poquito de talco y se vuelven a colgar. Eso es lo que hay que hacer con los guantes, ¿de acuerdo? Después de la pausa, siga conociendo cuáles son los focos infecciosos en casa. ¿Cuándo ha sido, señora, la última vez que usted... Porque yo estoy seguro, si pregunto acá a todas las personas que están, me incluyo, doctora. Tengo que ser muy sincero. Yo me incluyo que a la hora de uno mover plata, la pone generalmente en la cartera o en la billetera. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Cuándo ha sido, señora, analice y piense bien, la última vez que usted limpió su billetera? Así es, que usted la desinfectó. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo ha sido? Y yo estoy seguro que muchísimos van a decir, nunca en mi vida he limpiado mi billetera. Entonces, una pasadita de alcohol, de preferencia alcohol isopropílico, porque el alcohol isopropílico no daña los cueros, no daña los tejidos, no daña las pantallas de computadora, por ejemplo. Se pasa por ahí y, claro, uno va viendo y va quitando por lo menos la cantidad de veces que ha agarrado su billetera con plata que la han agarrado miles de personas. Así es. Y eso lo debe hacer, lógicamente, después lavarse bien las manos y es acostumbre tenerla con el celular y con cualquier otra cosa que estemos manipulando día a día. De acuerdo. Y acá vamos a nuestro primer objetivo, lo que fuimos a ver primero. Nosotros cuando compramos o vamos al mercado, generalmente se compra un pedazo de carne y luego se corta en la casa para porcionarla, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Lo compramos para una semana, algunas personas para 15 días, pero lo interesante es cómo guardarlo para que eso se quede bien y en todo momento lo podamos usar. Perfecto. Entonces la idea es que podemos ir teniendo, si somos una familia de 4 o 5, acá tenemos carne molida que está congelada y esto me alcanza para 1, 2, 3 hamburguesas. Entonces yo ya tengo lo que voy a descongelar para 3 hamburguesas, esto me lo guardo y esto regresa al freezer sin descongelarlo. Y eso quiere decir que toda esa porción de carne hay que utilizarla, no volvamos por nada a congelar. Otra cosa es que luego de prepararlas, cocinarlas, ¿podemos congelar alimentos? Claro que sí, pero no lo hagamos los residuos que ya están descongelados, nunca jamás. Perfecto. Lo tenemos clarísimo. Ideal utilizar esto, es bastante barato, doctora, se puede hacer, es bastante barato, logra mantener o aislar algunos gérmenes. Y señora, la utilización de bolsitas, de tuppers, de colores, ayudan a mantener el orden en el refrigerador, porque hay que consumir lo más antiguo primero y lo más nuevo después. ¿De acuerdo? Doctora, hasta allá, siempre es un placer tenerla acá en el programa. Esperamos que hayamos ayudado a usted y a su familia a nuestra base.